¿Sabías que, para Guayaquil, invertir en la educación es el eje para el futuro de la ciudad? Es porque, desde hace casi cuatro años, se ha trabajado para otorgar becas de excelencia e idiomas a los estudiantes que lo necesiten, teniendo en Guayaquil la mayor cantidad de personas becadas por un municipio en Ecuador. Asimismo, la Alcaldía de Guayaquil ha repartido 122,000 tablets cada año de gestión. Sumado a esto, se están entregando 400,000 adicionales para que haya una por casa, logrando tener la mayor entrega de tablets en el país. En Guayaquil, se abren puertas al conocimiento y al mundo, complementando la educación de los guayaquileños y guayaquileñas, alzándose como esa luz de esperanza para su gente y por la gente, mostrando ese cambio de foco a todos los países. Guayaquil, faro de Latinoamérica. ¡Gracias!